Oración de la noche. Señor, te doy gracias por el día que termina. Te doy gracias porque estuviste conmigo en todo momento. Tú me protegiste, me mostraste tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, muchas gracias por librarme de todo mal y todo peligro. Gracias por ayudarme a superar los retos que se me presentaron en esta noche. Te pido tu bendición. Te pido tu protección sobre mi vida y mi hogar. Cuídanos de todo mal, de todo peligro. Confiaré en ti, confiaré en tu palabra. Tú eres mi pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiarás por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos al alguno, porque tú estarás conmigo. Tu fara y tu cachado me infundirán aliento. Adrezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Señor mío, yo lo creo con todo mi corazón. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Pongo en tus poderosas manos todas mis preocupaciones, mis temores, mis anhelos y mis batallas, porque yo sé que tú obrarás. Tú vas a abrir puertas para mi vida. Te lo entrego todo, Señor. No temeré porque tú me sostienes. No temeré porque tú siempre cuidas de mí. Ayúdame en esta noche a descansar confiando en tu cuidado y tu protección. Entrego mi vida en tus manos porque sé que en ti está el descanso que yo necesito. Y mañana me levantaré confiado porque tú me sostienes. Tú me amas. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A suscribirse y a bendecirnos con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Feliz noche y muchas bendiciones.